Entre rejas y alejado de su gente el preso está con un lápiz y un pedazo de papel Escribiéndole a su madre que está triste, que lamenta y se maldice por haberla hecho llorar ¡Viva el chorro! Entre rejas y alejado de su gente el preso está con un lápiz y un pedazo de papel Escribiéndole a su madre que está triste, que lamenta y se maldice por haberla hecho llorar Hace meses que ya no recibe cartas de mamá, con una cruz en la mano el preso está A su celda le ha llegado la respuesta, que su madre es hasta muerta, que murió de soledad Música Y entre rejas se dio cuenta que perdió lo que más quería Y le hace falta valor para seguir su vida Y entre rejas se dio cuenta que hoy está Condenado y solo Sin amigos, sin parientes, sin mamá Música 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 Con una cruz en la mano el preso está A su celda le ha llegado la respuesta, que su madre es hasta muerta, que murió de soledad Música Y entre rejas se dio cuenta que perdió lo que más quería Y le hace falta valor para seguir su vida Y entre rejas se dio cuenta que hoy está Condenado y solo Condenado y solo Sin amigos, sin parientes, sin mamá Música 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 Música